La voz inconfundible del cantautor francés que enamoró a generaciones Ec de Pilar Llega a Buenos Aires en su gira de despedida 6 de mayo en el teatro Opera Alliance Entradas a la venta por Tiquetech La venta exclusiva para clientes Santanderia Select hasta el 27 de marzo Ec de Pilar en su última gira mundial Produce Fénix Entertainment Group ¡Gracias!